Hace 37 años se fue de Dorrego y hoy está acá con nosotros porque lo mandamos a llamar porque queríamos hacerle un reconocimiento a un boxeador, único boxeador de Dorrego que combatió en el Luna Park, y eso es decir mucho, y combatió precisamente en el tiempo donde no cualquiera pisaba el cuadriato de Luna Park. Y hay otra cosa más, cuando Nicolino Oloche, que era de su peso, se estaba preparando para el título de campeón hacía peleas, digamos, no amistosas, pero peleas donde no era para matarse y justamente lo eligieron a él para pelear con Nicolino Oloche. Cuando estaba preparada la pelea el director técnico de Nicolino Oloche dijo con este, no, con este no pelea, porque a este lo conozco y este lo va a pajar, porque este pega y pega y es difícil voltear. Bueno, y no pudo pelear con Nicolino Oloche, pero hubiera tenido la gran satisfacción de pelear con Nicolino Oloche. Primero voy a leer las cartas que tengo acá y después lo voy a llamar. Vino de Mar del Plata precisamente para estar con nosotros acá. Y bueno, es para nosotros una gran satisfacción. Tengo primeramente una nota que es precisamente del director técnico de Nicolino, porque después nos escribíamos nosotros, de Mario Alchorena, ¿no? Bueno, dice, después de saludarte muy efectosamente, acuso recibo del telegrano enviado como así mismo agradecerte por las molestias consideradas al llamarme telefónicamente. Bueno, amigo Cacho, este impasse impuesto por la lesión en una mano de Nicolino Oloche me lleva a suspender momentáneamente tu combate con el mendocino. Bueno, está conforme Paco Bermúdez de hacer enfrentar a su pupilo con voz. Y ya tenía arreglada la bolsa y faltaba solamente fijar ficha que iba a ser antes del fin de mes de febrero. Después aprovecha la venida de Noche a Mar del Plata para combatir con Lucero. Y entonces a los 12 días se presentaba el ETA con voz. Pero esta ha visto que el hombre propone y Dios dispone. Y he tenido que aplazar este combate como lo ha tenido que hacer también el Estadio Brito. Forzosamente, te vuelvo a repetir por la lesión en una mano de Nicolino Oloche. De cualquier manera, después que el candidato, en cuanto a Oloche esté bien, vos sabés y veré si puedo hacer la tuya con Lucero. Y, bueno, Opinó sería un lindo combate, ¿no? ¿No te parece? Ahora sí, lo que iba a ser un acontecimiento era tu pelea con Loche. Veré cuando me escriba Bermúdez qué novedades tengo y te las hago saber. Por tus acostumbradas gentilezas para conmigo, me reitero sumamente agradecido. Bueno, y después, bueno, es un saludo, ¿no? Bueno, pero esta es la prueba de que iba a pelear con Nicolino Oloche. Tenía la pelea hecha, se había entrenado para eso. Y después tengo una carta también acá del Club Independiente de Dorrego, ¿no? Dice, tenemos el agrado de dirigirnos a usted, dirigida a Ernesto Cacho Bosualdo, a los efectos de hacerle llegar nuestra más calurosas felicitaciones por la actuación cumplida en el Festival de Box realizado el sábado 18, ¿no? Al reiterarle nuestro reconocimiento, hacemos voto para que se sigan sucediendo los triunfos en su carrera deportiva, a lo que se ha hecho merecedor por su caballerosidad dentro y fuera del ring, sintiéndonos orgullosos que esta institución pueda contarlo entre los más caracterizados representantes de su divisa. Sin otro motivo, hacemos propicia la oportunidad para saludar a usted. Bueno, el presidente era Aiza Abram y este secretario Héctor Mosbea. Bueno, los llamo entonces para hacerle un reconocimiento y aplaudirlo a Ernesto Cacho Basualdo. Ernesto Cacho Basualdo recibe presencia de la Cancelerancia Segura. Ernesto Cacho Basualdo, el único goceador en la historia de los borriguenses, que pociona el cuadrilátero del Lula Park. Y el único aplauso que no pudo enfrentarse a Nicolino Marche. No sé cómo lo hubiera ido, pero... Hace 37 años se fue de horreo a Mar del Plata, atraído precisamente por los grandes combates que se hacían en el Salón de los Deportes de Mar del Plata, donde fue una gran, pero gran figura. Me hace no sé qué ve este reloj. Y me hace acordar cuando me contaban 10 segundos. No, gracias a Dios, me ocurrió solamente en una sola oportunidad. Que luego cuando me dio la revancha le gané como de aquí a Valladolid a Lanca. Era bien reacio. Bueno, hay una cosa que quiero destacar, ¿no? Bueno, cómo está Cacho, ¿no? Lo que es un deportista que hace vida saludable. Es decir, que practica deportes y cosas raras. Cacho va a cumplir 82 años. Y mira cómo está. Ahí es la vida que se sienta. Esa es la vida sana del deportista. Para aquellos jóvenes que hoy empiezan, y a los jóvenes que hacen tener cosas raras. Yo quiero saber si te pagaron para que digan la edad. Decir la tuya. Pero somos de la misma clase, por eso digo, por uno mismo. No, ¿sabes lo que le digo? Decir la tuya. Porque somos de la misma clase y hicimos juntos el servicio militar. Sí, justamente. Después de ahí, yo lo acompañé cuando se fue a Mar del Plata. Fui con él, a Mar del Plata. Y bueno, allá estuvo el saludo de los deportes, hizo contacto. Después yo me vine y él ya se quedó. Y ya después no vino más. Ahora, va, tiene que visitar a la familia, ¿no? No, por supuesto que sí. Bueno, a ver, yendo a mi carrera deportiva. En primer lugar, quiero agradecer totalmente y con un abrazo la invitación. Porque este chico amigo, está acá. ¿Tu nombre, recordá? Raúl, Raúl. Raúl Di Marco. Cuando entré, me dice gracias por haber venido. Le digo, no, gracias por invitarme. Porque si me invitaron es porque me recuerdan. Si no me invitan, si no nos invitan, no se están recordando. Bueno, a mí me recuerdan. Estoy seguro que mal, no. Porque si no, no estaría acá. Bueno, a ver, un pequeño reconto del boxeo. Nosotros, los basualdos, fuimos cuatro hermanos varones. De los cuatro, el más loco fue el mayor de todos. ¿Por qué fue el que se inició en el boxeo? Pero eso, creo que dos peleas, no son tres. Y después seguimos, Coco, a quien ustedes conocen seguro más que a mí. Y yo seguí. Yo me recibí de loco. ¿Saben por qué les digo? Porque dicen, los boxeadores somos locos. ¿Cuántos locos como yo quisieran los nuevos boxeadores? Yo hice 45 peleas de profesional. 25 de mater, son 70. No me pregunten las que perdí, porque si no les llamo. A los que yo les gané, ¿qué cuenten eso? Es la verdad. Pero hoy estar acá con ustedes, créeme con inmensa sinceridad, me emociona mucho, sentado ahí. Y no soy de llorar fácil. Sin embargo, se me escaparon algunas lágrimas. Y en el ritmo se tiene que escapar eso. Con Coco tuvimos un gimnasio y a los chicos, a los pupilos nuestros, le decíamos, el que se entrena pelea, el que no, no va a pelear. Con ese sí, Coco. Porque, no me voy a leer nunca, me quedo grabado por ser un tremendo periodista. Don Ulises Barrera, me encontró en Mar del Plata, en una confitería, y me felicitó por lo que yo había sido en el ring, y que no me paraba nunca, después iba a contar a los de noche. Y le digo, ¿sabe qué pasa, don Ulises? Entonces, el deporte, cualquier deporte que sea, en este caso el boxeo, tiene tres cosas. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. De busca, de ir. Y hoy conversé con un chico que se está iniciando el boxeo y dice que no le gusta el entrenamiento. No recuerdo el apellido al chico. Yo le dije, entonces, no pisé eso en un ring. ¿Por qué, la verdad? Cualquier deporte. Y vos jugaste al fútbol, algo hiciste. ¿No te entrenabas? Sí, sí, sí. Había que entrenarse. Hasta para jugar a la bocha, hay que entrenarse. Por la vista y por todo. No quiero robarle más nada. Absolutamente nada. Tuve la fortuna de haber sido, sí, como dicen, como dijo Luis, el único de Coronel de Ruegos que llevó en una par. Tuve la tremenda fortuna de hacer de semifondo nada más ni nada menos que José Giorgetti, un pesado de Necochea, y Alexi Miquero. Una pequeña anécdota, les cuento. Manolo Hormida, programador de una par. Yo me estaba entrenando. Jamás me había una idea que estaba haciendo soga. Se dice haciendo soga porque estamos saltando, estamos trabajando. Me dice Basualdo, después quiero hablar con usted. Sí, como no, 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 yo pensé en Remy, chau cacho, no peleas. Ese fue mi pensamiento. Cuando voy al escritorio me dice Basualdo, en el UNAPAR, cuando se debuta, porque yo debutaba esa noche, el 17 de febrero de 1960, se debuta de semifondo, no, perdón, en la primera pelea de la noche, y le digo, señor, yo no vengo a reprogramar nada. Dice en el UNAPAR y nada más. Dice, no, usted va de semifondo. Ustedes saben lo que es pelear. En el UNAPAR de semifondo, y ante tremenda pelea, es impresionante. Nunca había una persona más. Y sin ser supersticioso, esa noche cumplía yo mi décima tercera pelea, la número 13. Y bendito, perdí. Y sin embargo, después, puse fuerza otra vez de vuelta, pero la fuerza que hay que poner en cualquier deporte, no solamente en el boxeo, y llegué a estar aquí, cuando arranquen Argentina. Llegué a pelear a todos los lugares que ustedes piensen. Ahí estaba yo. Pero ¿saben qué ocurre? Era de Coronel Dorrego. ¿Quién es Coronel Dorrego? Me dijeron una vuelta. Coronel Dorrego, porque soy yo. Eso fue lo que les dije. Créanme con inmensa sinceridad. No quiero conectarlos más. Con inmensa sinceridad los abrazo a todos. Porque hay muchos chicos, pero muchos jóvenes, que no saben quién fue. En el boxeo, los hermanos de Osvaldo, ni este, ni el otro, ni aquello. Yo hice un pequeño reconto de mi carrera, porque fui invitado. Gracias. Nada más que yo. Gracias. Te espero, te espero mañana, 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 mañana. A las 11 de la mañana, la hora. Gracias. Así que está, está invitado. Gracias por los aplausos. Mira, me quieres ir madrugar. A las 11 de la mañana, también. No, no tengo ningún problema, porque yo me levanto a las 3 todos los días. Cuento a la 1, a las 2 y a las 3, capaz que yo no la llegué de mañana y me levanto. Toco, tocame preparado algo, ¿no? ¿Toco? A las 2. Gracias.